A ver, existe un decreto municipal, que eso es algo de ley también, que se está estipulado, y es que municipalmente se establecen unas tarifas. En esas tarifas no está incluida ninguna carga adicional. Entonces, los taxistas y las empresas de taxi están obligados a cobrarle al usuario lo que está estipulado en ese decreto de tarifas. Cuando se presentan estos casos, que porque el aire acondicionado, que unas maletas, que el mercado, ellos no pueden cobrar por carga adicional. Para estos casos, la recomendación que le hacemos es que se acerquen el usuario que tenga esta queja, tome datos del conductor, de las placas, el número del taxi, todos los taxis tienen un número, el número de placas también, se acerquen a la inspección de tránsito y transporte, a la oficina de transporte público y pongan la queja, porque sin queja nosotros no podemos hacer nada. Teniendo la queja, nosotros trasladamos esa queja a la empresa de tránsito, combinándolos a que por favor verifiquen esa situación y sancionen al conductor, porque es obligación de las empresas de tránsito.